La razón que para mí esto fue uno de los peores partidos todavía, mantengo esa opinión, que fue uno de los peores partidos, quizás no el peor, pero uno de los peores partidos de Liverpool que he visto en mucho tiempo, es porque Liverpool tuvo tanto de la pelota y penetró ofensivamente muy poco. Eso para mí más que todo tiene que ver con el medio campo, porque los tres mediocampistas tenías Henderson, Jordan Henderson, jugando en una posición que no es de él, porque él normalmente juega donde jugó Harvey Elliott ayer, que es por la derecha. En un medio campo de tres, hay uno que es más defensivo en la mitad y después uno por la izquierda y uno por la derecha. Y él normalmente juega por la derecha, no como el mediocampista defensivo atrás, en frente de los centrales. Allí jugó Henderson y lo hizo muy malo y tampoco subió a atacar. Miller cuando subía a atacar, no tenía la técnica ni la ambición ofensiva ni la visión para incidir en el ataque. Y Harvey Elliott es un pelado de 19 años. Entonces, más que todo, para mí tiene que ver el mediocampo. Donde tiene que ver ahí Lucho, es que Lucho se dejó intimidar físicamente por los que estaban por su banda del lado de Manchester United, que fue Varane y Daló. Varane y Daló tuvieron para el segundo tiempo los dos tarjetas amarillas. ¿Y qué hizo Lucho Díaz? Lucho Díaz se vino para atrás, bajó. Yo vi una foto donde mostraron las posiciones de todos los jugadores y él estaba casi como si fuera un lateral izquierdo, un jugador defensivo o un mediocampista. O sea, se fue un poquito a lo seguro. Se veía frustrado, esa fue la frase que escuché en la prensa inglesa. Se veía frustrado Luis Díaz en el segundo tiempo. Sí. Y es que yo siento que Robertson no está en su mejor nivel. No, Robertson no está en su mejor nivel y yo creo que el griego Simicas posiblemente podría ser el titular. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que Robertson y Luis Díaz hicieron una dupla impresionante, pero esta vez Robertson no lo vi tan de salir. Y lo otro, Mateo, yo estoy viendo a Luis Díaz que le cometen cuatro o cinco faltas por espacios de tiempo. Tienen bastante marcado. Oye, pero de todos modos, cuando tú cambias las piezas, y lo hemos visto en el Junior, por eso esa inconsistencia. Él tiene que reinventarse. Afecta tanto a los jugadores, porque los jugadores se acostumbran de alguna manera, esperan a su compañero. Pero en el sentido del lucho y Robertson no hay excusa, porque ellos ya han jugado muchos partidos juntos. Es que, como dice Guti, Robertson no está en su mejor momento. Yo no sé si le ha afectado anímicamente Escocia no llegar al Mundial. No sé si es algo físico, quizás ya está llegando a su límite después de jugar varios años. Un fútbol bastante intenso, quizás está llegando a su límite. Porque Robertson tiene cara de pelado, pero no lo es. O sea, él tiene creo que 27, 28, por ahí. Pero ¿qué pasa con Lucho? ¿Dónde puede mejorar Lucho? Lo que yo interpreto. Porque Lucho, cuando está frustrado, hace algo que lo hacen muchos cracks. Busca las pelotas. Dice, yo voy a resolver esto con las pelotas a mis pies. Porque muchas veces, y toda la vida, eso le ha funcionado a Lucho Díaz. En toda su carrera le ha funcionado tener la pelota a sus pies. Porque Lucho, con su dribleo, es excelente y puede superar dos o tres jugadores a la misma vez con esos duelos. En la Premier League, eso funciona por una época. Después, la defensa contraria, aprenden tus hábitos en el dribleo. Para mí, más que en cualquier otra liga del mundo. Y todas, y todos los equipos. Todos, hasta el más chico, se adapta a tu juego. Esa es la diferencia entre la Premier League y otras ligas, para mí. Porque yo creo que el uso de la analítica es mucho más fuerte en Inglaterra que incluso en los otros países de Europa. Entonces, lo que Lucho tiene que saber es que él no siempre va a poder solucionar con el dribleo. Por eso, él se vino hacia atrás para buscar la pelota. No. Él tiene que hacer todo lo opuesto. Tiene que subir. Y en vez de solucionar con el dribleo, tiene que solucionar buscando los espacios para recibir un pase. Y eso es lo que él no hizo en el segundo tiempo. Ahí sí criticó a Lucho. Pero también es parte de su proceso táctico, de aprendizaje. Sadio Mane, quien él está reemplazando prácticamente en el equipo, tuvo... También un proceso, sí. No, pero en Liverpool no le tocó ese proceso. Porque tuvo años ya jugando. Dos años creo que jugó en Southampton antes de llegar a Liverpool. Y tenía jugadores en el mediocampo que te ponían la bola para... ¡Hágalo! ¿Cuánto tiempo tiene Lucho Díaz en el Liverpool? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? No. Llegó en enero. Ya va para el año. ¿Ocho meses? Cuatro, cinco meses jugando, digamos. Sin contar los meses de vacaciones. Cinco meses. Empezó en enero hasta junio y ahora agosto, sí. Cinco o seis meses ya. Y ya esperan que el hombre, mejor dicho. Pero es que la gente tiene esa expectativa por cómo él comenzó. Sí, sí. Por cómo él comenzó. Y uno presuma que él va a seguir creciendo ahora teniendo una pretemporada. No, y que con seguridad, Mateo, hay ajustes que Klopp está trabajando con él. Además, el socio más grande de Lucho en el Liverpool, ¿quién ha sido? Tiago. Y no está. Y no está. Y no está Tiago. Y Robertson está a un nivel... Tiago ha sido como el mentor de Lucho en el Liverpool. Entonces, yo creo que también él se siente un poquito perdido. Y Firmino no está en cuenta. Que es normal. Y que es por eso, de nuevo insisto, Mateo, si eso pasa en equipos como Liverpool. Imagínate en el Junior, cuando cada partido cambian la nómina y cambian las posiciones de los jugadores. 13 jugadores lesionados tiene el equipo Liverpool. Ya recuperó a Firmino. Pero lo que uno ve es que Liverpool le está pasando media. Jugó todos los partidos de la temporada.